Hola a todos, aquí Abel en el capítulo número 9 de la serie Tales from the Borderlands Vale, vamos a seguir por donde habíamos dejado Ey, mira el robotico va bien No es un peligro a nosotros Nos parece feliz Ey, hermano, ¿cómo va? Ok, parece que el modulador de voz podría usar un poco de trabajo Es increíble Sí, sí, creo que Igualmente Descubre, lino, y ahora esto Nunca he visto nada así ¿Y esta es donde el amplificador está? Es tan cerca Esto es... definitivamente un poco raro. ¿Qué de la mierda es este lugar? ¿Recuerdas alguna de estas plantas? No, en realidad. Ok, bien, buen escaneo. Estoy fuerte y voy a tocar esto. Porque estoy muy espontáneos de esa manera. Solo tocar cosas. No me pienso ni siquiera. Solo tocarlas. No puedo esperar a verlo. Aquí vamos. Con la parte de tocar. Voy a tocar esto ahora mismo. Voy a poner mis dedos todo en esto. ¡Es solo... ¡Es malo! ¿Qué te miras? ¿No tienes que mirar a mi? ¿Vas? ¿Vas? Como... ¡Vas a disfrutar! ¡Es muy divertido! No te preocupes conmigo. ¡No te preocupes conmigo! No te preocupes conmigo. Vamos a ver. Planta congelada. Planta congelada. Planta congelada. Planta congelada. No, no, está. No, está, está. El Laderbot Este lugar es genial Vaya, Aldas tenia bastantes instalaciones aqui al final del cabo Oh, tu, tu, tu ok? Podemos encontrar un camino al domo? Que te pasaba un... Bot, cargador y vortist Yo ho ho, loader bot Puedes usar una mano aqui, viejo amigo? Amigo? Mi humano me necesita! Hey 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 Hey, you, you ok? Not really Do you remember back in junior year when we tried to get into that Kegatron 9000 party blowout smash? Do you remember that? I think a bunch of the guys that interned at Torg through it It was in, uh, Turbo Dorms Well, you're gonna have to refresh my memory We went to a lot of parties Well, one of us did That's fine if you don't remember So we're in line, no invites, and you just say, play it cool I remember this now I remember this now The bouncers that were gonna let me by, and you Scott stuck out on the curb Yeah, that's right That was me Said they'd filled their nerd quotient Hey, I didn't go in either I'm gonna leave my wingman behind I was still really mad though I mean, you were just a bunch of a nerd as I was Which was hilarious But you look like you do, so you could fake it We were both wearing hackathon shirts Yours was just all fitted and cool, and mine was... you know You just need to be more confident Yeah, you know, fake it and... And no one will know the difference Yeah, I remember your pep talks I'm thinking about them a lot down here, actually Down here on Pandora, I've seen how amazing you are at all this stuff I mean, hanging out with Vault Hunters Crazy Atlas technology Fighting insane mobsters And you've just been playing it totally cool the whole time So I... I guess... Look... I'm not gonna get left out on the curb again, am I? Look, I've got your back, Vaughn But I can't do that if you are running off all the time Yeah... I guess I need to make sure you can always keep that robot eye on me I'll, uh... Let you do your thing Just be over there if you need me Hey, video Y ese movimiento... De la tia... Super robotico... Nice work Pero si lo has hecho tu Me, me toca como... Me toca la cabeza como si fuera un puto carro Como si? No! ¡Ay tu vas mismo...! Mmm! Ah, ha ha, 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 ha. La entrada de esta forma. Oh, muy bien, Reese. Ya no hay marcha atrás. ¿Qué pasan los frenos? No pasa nada. Pero no, no funciona así. En todo. Bueno, sabemos que tu upgrade está cerca. Vamos... Vamos mirar aquí. Vamos a ver que hay en el arcón. Vamos a ver que hay en el arcón. Vamos a ver que hay en el arcón. No pasa nada. 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 ¿Estás seguro de que tu upgrade está aquí? Estoy positivo que mi chasis de energía está aquí. En algún lugar. En el área general. Es... Es... Lo encontrarán. Lo será glorioso. Oh, gracias. Gracias. Solo... Continúo a mirar. Ya ves. ¿Qué tal, Vaun? No creo que el upgrade está en una de esas melones. Uhhh... Estoy comiendo estos... ...porque de la hambre. Sí. Lo sé. Oh, bien. Jocas. ¡Zing! No, no... Era un jodido chiste, creo. ¿Entre algo? Bueno... Un poco. Quiero decir, este lugar es Atlas, pero era una especie de... ...facilita de terraforma. Estaban creciendo plantas. Yo pensaba que todas esas corporaciones eran solo acerca de destrucción de mercado en el mercado. No soy una corporación. Y ves, has aprendido algo hoy. ¿Qué es el upgrade Gordas? ¿Es aquí? No sé si está en los filas, pero... Mucho de eso ha sido borrado, así que eso probablemente dice algo. ¿Y qué tienes? Los...los... Parece que alguien estaba usando esto recientemente. Creo que el término técnico para esto es muy despejante. ¿Qué es eso? Un mapa. ¿Qué tipo de mapa? No es claro. Los marcadores en el son... ...deliberadamente oscuros. No, creo que no sé qué es. No, creo que no sé qué es. No, creo que no sé. No. 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 ¿No? No. 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 ¿Has encontrado algo? Uh-huh, púrpura, encontré púrpura. Noバイos de las Creo que no son cambios en una de esos melones. Uh, no estoy comiendo los huesos debido a la la comida. Sí, lo sé. Oh, bien. Jokees. ¡Zing! 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 ¿Qué tal? Bien, a ver qué tal descanso hoy, pero... ...esa cámara voy a tener que dar la vuelta. Vale, hasta ahora. Ahora estoy jugando al Tales from the Borderlands. Mierda. La verdad que está guay. La verdad que está guay. Está... Tiene una buena historia. Yo... Hombre... Algo... No hace falta que te jueguen los juegos. Pero está guay porque me explican más sobre la empresa Aldaz. Y está chulo, la verdad. Lo único bueno... Lo bueno es que Borderlands tiene un universo muy grande. Entonces siempre tendrán nuevas ideas para el 3. Supongo. Vale, a ver, voy a continuar a ver qué cojones tengo que hacer. Joder, qué cosa más rara. A ver, qué quieren que... ...como... 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 No creo que los upgrade en uno de esos melones. Uh, estoy comiendo estos porque de la hambre. Sí, lo sé. Oh, sí. Más bros. Zing. Fresh fruit. I'm here. Find algo? Yeah, drake fruit stash. Like actual drake fruit? Can I have some of it? Someone took a bite out of the only fresh piece. So, sure, if you want cooties. This is weird. I think someone's been living here. Don't worry so much. Maybe he'll be nice. Or she. It can always be a shit. ¿Cómo no dejar de hablarle tanto? Le he ido hablando menos y menos y menos y rectificando, pero lo del domingo sobraba, tío. Si no fuera por lo del domingo no estaría molesta, no es porque hable mucho. Sobra lo del domingo y ciertas cosas que sí, he dicho eso. Y a ver, dependencia algo tengo, pero porque es la única de todos los amigos que tengo es la que mejor se ha aportado. Entonces sí que como que se me ha creado un tipo de dependencia que estoy intentando tratar. Y lo estoy arreglando. Sé que puedo dejar de hablar con ella siempre que haya buen rollo. En plan, ella me ha dicho no hay problema. Si hablamos menos y un día me dices algo, me cuentas algo, no hay problema. Pero hablando más brevemente. Y sí que he analizado todo lo que he hablado con ella y las cosas que le he puesto. Y muchas cosas sobran o son pensamientos o he discutido por pensamientos, por lo que tú decías el otro día, por estar muy encima de ella o muchas cosas. La mayoría yo le he dicho hablar de cosas concretas, pero muchas veces, a menos que ella me diga algo y hablemos, hay muchas veces que intento de hablar o continuar una conversación o algo. Pero eso lo estoy arreglando. Si dejo de hablar y hay buen rollo y tal y se arregla genial y si no, pues bueno, le he cagado mucho con ella y más no puedo hacer. Si dejo de hablar y se arregla genial y se arregla genial y se arregla genial y se arregla genial. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué coño es este? Ni idea. ¿Nos vemos en el cuarto? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? No me contesto. A ver, ¿qué es? No me aseguro. No me aseguro. No one is killing anyone. Pero you need to calm the hell down or up your meds, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. 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 No me voy a pasar a muchas personas en mis viajes. En realidad, me gustaría hacer un punto, no me lo. Hola! Esos pequeños robots es por qué estamos aquí. Hay un upgrade en algún lugar cerca. Estamos buscando. Bueno, no puedo ayudarte con eso. No sé nada sobre ello. Así que deberías de ir. Todos deberíamos de ir, todos nosotros, irnos separados. De todas maneras. Puedo ir ahora mismo, en realidad. Y si alguien le pide, no que nadie le pide. Por supuesto. Yo les diré. Yo les diré. No te veo. Hey, stranger. Relax. Pensad en un lugar calmo. Estás confiando, por favor. Vamos a volver, juntos. Sí. Sí. Increíble. Entonces... ¿Por qué nos dijiste lo que está pasando en realidad? Yo... 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 Muy bien, joven. Tú ganas. Estoy... Lo tengo en cuenta, sí. Sé que no puedo hablar mucho con ella, por favor. Lo tengo en cuenta, sí. Sé que no puedo hablar mucho con ella, por favor. Ni se que no puedo hablar con ella, por favor. 猪, bes. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? No, tengo dependencia por lo que estoy curando, pero es complicado. Quizás he olvidado cómo hablar con las personas. Pero tienes que entender. He sufrido meses de descanso, de isolación, skircando de una lugar a la otra, rompido, maldito, sin hogar. He llegado aquí, a este lugar, solo hace minutos. Así que... Puedo pedirle que me deje a mis demonios. Y ir. Es una historia triste. Y aún no lo confío. Me tampoco. He encontrado tus vestidos. Tienes largos. Igual, de repente, solo uno, ¿vale? Pero yo que sé. Igual hay cosas que no hacía falta hablarle. Igual no le molesta, pero... No hacía falta decirle nada. Pero es una cosa... Una dependencia. Una cosa que... Se me pone a pensar el cerebro y lo estoy arreglando, tío. Pues una mierda. Es una mierda, tío. No es fácil arreglar esto, tío. Es porque me siento solo que flipas, tío. Y tampoco es bueno depender de una sola persona. Porque, claro, la molestas y, claro, se molesta y la pierde. Pero, tío... Tampoco me mola el rollo de estar solo, ¿sabes? No puede hablar con nadie. Que... Salgo poco y cuando salgo con mis amigos tampoco es que me lo pase muy bien. Me lo paso bien con vosotros. Entonces es una mierda todo, tío. Y tengo muchos problemas. Si no fuera por eso y tuviera una vida normal, no tendría este problema. Y lo estoy corrigiendo con ella. Y sí que es verdad que... Hoy... Ya es el último día que le hablo. Mañana igual me contesta. O igual no. ¿Vale? Lo poco que le hablo hoy, le hablo anormal. ¿Vale? No me ha bloqueado ni nada. Por lo tanto, de momento aún hay una oportunidad. Y... Yo le... Bueno, le he dicho que ya no le hablaría más. Como mucho el lunes, si veo que está bien la cosa, le diré qué tal. Y... Y en plan, qué tal. Si dice algo bien, tal. Bien tu familia, tal. Y ya está. Y me callo, ¿vale? No continúo ni nada. Y esto te lo prometo que es así. Y no la voy a cagar más. Porque más no se puede cagar. Eh... Y no quiero perderla. Pero... He aprendido. Lo que pasa que... Tengo algunos problemas que estoy eligiendo y no son fáciles. Bueno, gente. Bueno. Voy a... Finalizar aquí el capítulo. Clothes? You're gonna tell me it's not yours. It's the exact same outfit you're wearing right now. Or is that just an odd coincidence? You know, you seem like an intelligent man. Thank you. I am. You've probably figured out by now that the easiest way to end all this and get rid of us is simply tell the truth. I'll tell you what you want to know. Follow me. I am not a simple traveler. I've lived here for months. So, dead wife, dead kid, that's all horse crap. Yes. Although Skaggs did eat my cat. Oh, Guy's the cat. He was a terrible cat. By which you mean he was a cat, am I right? Hehehe. Jeez, tough room. The bunker within that jungle. I suspect it contains the upgrade you're looking for. I wish I could tell you more about what's inside, but I was never brave enough to check. The problem, your problem, is the Atlas automated security system that surrounds the bunker. Isn't it always? If I were you, and in this instance I'm relieved I am not. I'd gain access to the security tower, which is... there. Huh, I can get in and disable the security systems, easy. Not easy, not at all easy, but your best option nonetheless. Automated security system, huh? Huh, just realized the acronym for that is ASS! Ha! You sure you've never been inside? Quite sure. No more lies, as we agreed. Reese, think you can hack your way past those defenses? Please, in my sleep. So we're done talking then? We can actually go secure this upgrade now? Fiona, while Mr. Robot Eye here hits the security tower and hacks the defenses, you and I will infiltrate the bunker and grab the upgrade. Let's get this gorgeous piece and get out of here, huh? Awesome! This is incredible! Confidence. That's good. I'll go with Reese to make sure he doesn't get into any trouble. It's a simple hack. You wanna know how simple? I look at it, and it hacks. You don't need to put yourself in danger. Oh, if it wasn't for me and Fiona, you'd be skag food... How many times now? You need me. Yeah, yeah, so... Uh, I'm just gonna be here, uh, herding and doing stuff, if anyone needs me. There's a lot of stuff I can do, right? Huh? I mean, I don't have a robot eye. I'm not a highly trained assassin. Also not particularly charming, but I can still do stuff. Work with Gordas while we're gone. Figure out exactly how the upgrades work. I can do that. Yeah! No one's used to this! Alright! Everyone knows what they're doing? Uh-huh. And with a plan like this? What could possibly go wrong? I think it will be done. Eh, I swear. I mean, it's the last day that I'm talking to her. Tomorrow, if she says something... Sasha and I went to go brave the catwalks and find the security station. Eh... How are you not permanently damaged from all this brain trauma? I'm perfectly fine, thank you. I've got a tough nugget. Just ask, Vasquez. But... Never mind. Hmm... 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 Perfectly fine, huh? Hmm... 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 I mean, when I first saw you guys, I thought... Wow! No wonder Hyperion isn't what it used to be. Hmm... 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 You know, when I first saw you at the deal with, uh... Nose Ring Boy, I thought, uh... These two don't know what the hell they're doing. You weren't wrong about that. I can't believe he pointed his gun at you back there. Yeah, well... He wouldn't have pulled the trigger. You sure about that? Yeah. I saw it in his eyes. August was a mark. Nothing more, nothing less. Ooh... Nothing less? I don't know why I said that part. I felt like I was... Supposed to... You spend a certain amount of time with someone. You get to see a side of them. You might not have been expecting. Oh, right. So what you're saying is he was really into guns. Exactly. Wow. What was that? Yeah. It's just... So... Romantic. What was that? Huh? That's... Didn't say that. What'd you just... What'd you just say? I... Said romantic. Yeah. That... That's what I thought you said. I... Am I wrong? No, you're not wrong. It's just a weird thing to say. Weird is a bit harsh. I mean, depends on how you can look at it. Yeah, let's go check out... Is that a thing? Maybe we should... Genial. Yeah. This is the... This is the thing I was... Pointing at. Oh, okay. We are pretty high. You have a problem with heights? Sometimes. It's mostly when I look down. Well, then... Don't look down. Okay. Let's jump. Don't be scared. I won't let you fall. Don't look down. Okay. Come on. You promise? Yes. I promise. You wouldn't lie to me, Sasha. You should never lie to me. That's not funny. It's a little funny. Right. Okay. Go time. Okay. Okay. Let's go there. Hey, yeah. That was... Totally not scary. If you thought that was scary, you should try... Let's go! No, no! 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 I still have a few days to prepare well. I will try to do the examines. I'm with the 3rd issue, dude. No lo hagas, no te gustes. No te gustes. No te prometes. No te gustes. Vale, vale. Solo quédate caliente. Tienes que subir. Vale. El robot, el brazo. Es más fuerte que el brazo. Estás bien. No te gustes. No te gustes. No me gustes. Vamos, vamos. No te gustes. No te gustes. No te da tiempo. ¿Really, tío? No suena Nosotros estamos muy cerca de la tierra, ¿no? Vale ¿Sabes cómo hacer cosas dramáticos? Quiero decir, para ser honesto, me dijo que no has muerto Bueno, puedes bajar ahora Sí, ok ¿Todo el esfuerzo para nada? Ok, puedes bajar ahora Y por el record, no te dejaste caer Oh, lo hicimos Bueno, tecnicamente todavía nos bajamos Bueno, entonces tecnicamente te dejaste Sí, voy a pasar Ok Los controladores que tenemos que llegar son de ahí Sí, entonces vamos a tomar la ruta escena Es muy duro, pero bueno, conoces mucha gente y está guay Si me metiera a la policía porque no tengo más opciones me metería contigo y podemos ir ahí La verdad que está chulo Wow No Es solo árboles No puedo creerlo Esta... Esta jungla es increíble Me olvidé que esto es nuevo para ti Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí Bueno, a ver qué dice Y lo dejamos ya, que llevamos ya unos cuarenta minutos ¡Vamos! ¡Dale a Like! ¡Favoritos! ¡Suscribíos! Y nos veremos pronto con más Tales from the Borderlands ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! .»